No nos cansemos pues de hacer el bien, orar por ti, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Orar por ti produce grandes bendiciones. Cuando clamamos, cuando oramos, cuando intercedemos por tu vida, milagros ocurren en ti. Milagros están ocurriendo en tu economía, en tu salud. Milagros están ocurriendo en tu vida, en tus negocios, en tus proyectos. Bendecida en el nombre de Yeshua, bendecida en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Tus negocios prosperan, tu vida prospera. En todos los aspectos de la vida se manifiesta la gloria del Eterno en ti. Bendecida, bendecida.